¡Suscríbete! 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 Me costaba y yo estaba un poco intimidado, entonces se necesitó un poco de tiempo para que podamos entrar a buenas charlas o alguna comida, con una conversación interesante. Una buena conexión. Exacto. Y después el otro paso fue jugar bien, convencerlo de que conmigo dentro de la cancha el equipo andaba bien, que yo tenía el mismo objetivo que él y que potenciaba al equipo. Así que fueron las dos pruebas que tuve que rendir y una vez que sí, que las rendí, ahí sí nuestra relación cambió muchísimo. Ahí estaba. No fue fácil para el argentino, pero rindió. Aquí algunos de los números del suramericano, 41 años de edad, 23, jugando a nivel profesional, cuatro campeonatos de la NBA, medalla de bronce y de oro con su selección. Con un promedio en su carrera de 13.3, tantos por juego. Bueno, y quien también trabajó con Manu fue el ahora entrenador de baloncesto con un equipo mexicano, Eric Wesley, quien está vía satélite. Eric, ¿daba para un año más Manu Ginobili o hizo bien al retirarse? Te escuchamos. Sí, yo creo que si él tenía la mente para seguir jugando, todavía iba a poder dar algo en la cancha. Y es algo a veces que no sale en la estadística, que él ya reconoció ya en estos últimos años, tomando faules ofensivos y todas las cosas chiquitas que él hacía para el club. Son cosas que al final son decisiones de mente y tu cuerpo, si tu mente está, tu cuerpo sigue. Así que yo creo que sí tenía para dar un año más, un par de años más, pero al final es la decisión que ha tomado y pues nosotros estamos orgullosos de lo que él ha dado. Eric, ¿qué hizo especial Manu Ginobili dentro y fuera de la duela desde tu punto de vista para ganarse el amor, desde luego, de todos por tanto tiempo? Sí, a mí, todas las sonrisas que él ha podido dar a gente desde sus primeros años en su carrera en Italia y de ahí todo lo que él ha dado para la selección de Argentina y de ahí obviamente su impacto que ha dado con los puros, pues eso es fuera de más grande de lo que es como ser un jugador, pero lo que él daba como una persona y lo notamos mucho aquí en San Antonio con esa sonrisa grande que siempre tenía, es algo que él ha podido dar a muchas diferentes organizaciones y gente de todos lados y es algo que celebramos. Ahí está, muchísimas gracias Eric, agradecemos tus palabras.